Hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con Fortnite Battle Royale un día más en el canal y vale gente como podéis ver en el título vamos a seguir con la serie de Explorando los Sitios Misteriosos y gente vamos a ir a la mansión que hay al lado de Soto que me han dicho que hay un loot muy bueno así que gente vamos a ver si eso es verdad y en el próximo capítulo si veo que apoyáis mucho esta serie pues caeré en charca que no sé lo que hay pero como os acabo de decir vamos a ver aquí en Soto en Soto Solitario fiaros que hay como una especie de mansión como una especie de mansión el autobús pasa bastante lejos y espera voy a pintar oh es que me encantan mucho los graffiti como oís en la mansión está ahí al fondo con lo que gente vamos para allá vamos a ver si me puedo hacer alguna kill porque quiero subir rápido el nivel a ver si puedo conseguir la armadura que tiene muy buena pinta la armadura así que con un poquito de suerte lo bueno es que como me he comprado el pase de batalla antes pues voy a tener digamos el potenciador mucho antes y diréis para aquí entra porque tienes el esto por aquí pues la verdad que no lo sé me gusta bastante y si tienes hambre pues está ahí tan hambre vale señores es la primera vez que caigo vale fijaros que por aquí hay meteoritos esto no lo han tocado en principio este sitio es mítico porque aquí tuve una final por aquí por allá no por aquí por ahí tuve una final yo que empezaba a campear vamos de una manera vale acá hay un tío caen dos vale veo un mini vale una táctica táctica vale la primera vez que caigo aquí así que no escopetazo me acaba de meter escopetazo maqui me acaba de meter no puede ser gente empezamos así el vídeo no lo bueno es que me hice una kill que no está nada mal fijaros que soy nivel 17 y cuánto me falta para conseguir el nivel 20 me faltan tres niveles y en ese caso me darían la parte de abajo vale la parte de abajo me darían para poder completar el el iron man iron man creo que es la verdad que no lo sé gente pero bueno vamos a conseguir un poco materiales vamos a romper esto vale no sé por qué se me está escuchando demasiado abajo vale fijaros que caemos aquí justito con lo que aquí saltamos ya vamos hacia el agua vamos a ver si el paracaídas se nos abre bien y si podemos ir a bueno a lutearlo porque madre mía madre mía lo que me está costando Willy abrimos aquí en principio no cae nadie comprobamos que esto es verdad y vale gente soy el único que cae madre mía lo que pasa pero se me quedan parecían queráis part empezado inventory oz Gracias por ver el video 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 Vale ya se el nombre gente Nueva mansión de Flash Porque fijaros que ahí tiene su skin Y... Y... Vamos a pegar algo mintible Y ahora gente ponerme en los comentarios Si queréis que haga la serie de visitando los lugares que vosotros me pongáis en los comentarios Vale perfecto Vale perfecto Hola... ¿Por qué me escuchas si estoy en el juego? Ah ok... Si si estoy grabando La mansión de Soto Es la mansión de Flash No porque está la máscara de Flash Si abajo hay un maniquí con una máscara de Flash Pero en azul Muy chill Vale cogemos esto Es que quiero hacer una serie de visitando los lugares Nuevo... Dios me acabo de marear mucho Dios me acabo de marear mucho A ver si sale algún pico guapo y me lo puedo pillar Me enchufo esto No está nada ¡Ey! 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 ¡Ah, amigo! Vale, la casa esta, la caseta Está en mitad y en mitad Con lo que voy a intentar lotear esto, rápido Lo único, voy a salir por aquí Venga Y, dime que me toca algo Vale, minijugos Copeta pesada Y para puntos, ¿no? Para puntos, sí, gente Carlos, ¿a ti no te pasa que cuando Estás saltando Parece como si estuvieras más tiempo en el aire? No, sin dopaje ¿Cómo una vez que utilizas el dopaje Como que se te queda en la mente? Vale, hay uno, hay uno, hay uno ¿Te gusta? Sí Vale, me estoy rayando mucho, gente Ah, vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí Eh, eh, eh Se me traga Se me traga Según, gente No olvidéis suscribiros para el próximo capítulo Activar la campanita Por si hay algún directo, quien sabe Así que Mi nombre es Pequintra Y... Adiós D Да Para, por si hay algo Eso es mejor que no Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará Gracias por ver el video.